La Banda de Guerra de la Policía Municipal El 20 de noviembre de 1910 se da inicio a un conflicto armado en México, el acontecimiento político y social más importante del siglo XX. Francisco I. Madero, el apóstol de la democracia, lanzó el Plan de San Luis, convocando a la población a levantarse en armas contra el gobierno del general Porfirio Díaz, que había durado ya más de 30 años en el poder, encabezados por grandes líderes revolucionarios como Pascual Orozco, Francisco Villa, Emiliano Zapata, los hermanos Cerdán y Flores Magón, iniciando así la verdadera revolución mexicana, cuyas victorias militares obligaron a la renuncia y al exilio del general Porfirio Díaz. Guajuapan de León, indómita, que nunca cayó en manos de los realistas en 1812, se constituyó desde entonces en una tierra luchadora y defensora de las causas libertarias. Aquí, en nuestra ciudad, surgieron también grandes revolucionarios, Eutigio González y Manuel de León, notables simpatizantes que se unieron a la causa magonista. Esta lucha concluyó con la promulgación de la Constitución Política de 1917, documento clave que contiene todos los ideales, los anhelos y las aspiraciones de la nación mexicana. Los gobiernos herederos de la revolución mexicana la traicionaron porque no resolvieron las necesidades del pueblo. Esto ocasionó el hartazgo de los mexicanos y dio paso al origen de la Cuarta Transformación, que no es una moda, sino una necesidad y una lucha social pacífica, donde la misión es transformar la vida pública del país. Porque no hay mejor manera de honrar a nuestros héroes revolucionarios que forjar con nuestras acciones un mejor país, más justo, empático y tolerante para nuestros hijos. Hoy, los invito a que desde las diferentes trincheras en que nos encontramos, juntos hagamos el cambio. Hoy, los invito a que desde las diferentes trincheras en que nos encontramos, juntos, que nos encontramos, Amén. Amén. Amén.